Sos el paso jornalero de la mañana triste Sos el constante regreso de un viaje sin partida Sos el ir y venir de la bronca y la ternura Sos el tacho, sos la rama, árbol de hojas buenas Son sesenta calendarios sin domingos ni feriado Son miles de amaneceres con fiacas y sin desayuno Son millones de sonrisas disimulando algún llanto Son infinitas palabras, libros sin tapas duras Ayer soñabas tu siembra Con quien compartes tu almohada Y hoy disfrutas tus cosechas Cada cual en su alborada Mañana serás estrella Vigilando tu universo Y los hijos de tus hijos Prolongarán tu comienzo Camino de tranco largo Que aún no llegó tu esquina Molino de cuatro vientos Aún sigues dando harina Cada garganta es tu himno Cada razón tu mensaje Viejo, papá, da lo mismo Llevas por nombre Paisaje Y este humilde homenaje, papá Es para vos Y para todos aquellos hombres Que van llevando la palabra a distintos lugares Que nos han dejado un testimonio Y un regalo por vivir Ayer soñabas tu siembra Con quien compartes tu almohada Y hoy disfrutas tus cosechas Cada cual en su alborada Mañana serás estrella Vigilando tu universo Y los hijos de tus hijos Prolongarán tu comienzo Camino de tranco largo Que aún no llegó tu esquina Molino de cuatro vientos Y aún sigues dando harina Cada garganta es tu himno Cada razón tu mensaje Viejo, papá, da lo mismo Llevas por nombre Paisaje Latino ね テース com montaj